Bienvenidos a mis bandas El español está muy bueno, el inglés mío Bienvenidos, muchas gracias ¿Cómo se dice chocolate en inglés? ¿Chocolate? Sí Milky Way, Milky Way for you and for me Muchas gracias, y nos vamos con esto Inglés sin barrera Bericua Ven y gózalo, gózalo, gózalo Oye Nadie se muere Por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Ay, nadie se muere por un amor Que te haya tronchado tu vida Que te hable muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hable muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que está ya sufriendo un corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión ¡Eso! ¡Y pégate, pégate! ¡Qué comanía! ¿Quién está sufriendo por un amor? ¿A quién le está doliendo ahora? ¡Ay, el corazón! Te doy un consejo, olvidando eso, porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere, por un amor, nadie se muere, por un amor, nadie se muere Yo no me muero, por nadie, por nadie, yo no me muero Yo no me muero, por nadie, por nadie, yo no me muero ¡Gózalo, Yamilka! ¡Gózalo, Yamilka! ¡Gózalo, Yamilka! ¡Gózalo, Yamilka! ¡Gózalo, Yamilka! Bueno, muchas gracias